En el Grupo Energía Bogotá construimos el camino hacia un futuro más próspero, justo y sostenible. Llevamos energía que mejora vidas en Perú, Brasil, Guatemala y Colombia. Construimos iniciativas que contribuyen al bienestar, la equidad y el crecimiento económico. Ejemplo de ello es el programa Energía para Aprender, que ha construido aulas solares interactivas en colegios y escuelas apartadas en Colombia para mejorar la calidad de la educación en las poblaciones más vulnerables, con acceso a contenidos virtuales y tecnologías. Porque para el Grupo Energía Bogotá, lo esencial son las personas, su bienestar y crear juntos condiciones de desarrollo para ellas y el territorio. En eso estamos comprometidos y por ello trabajamos en el Grupo Energía Bogotá, para mejorar vidas con energía sostenible y competitiva.